Justo, bueno, hoy 22 de agosto es el Día Internacional de la Música, mañana 23 que nos hacen la entrega de la distinción, es el día nuestro de los jujeños, del éxodo jujeño, y estamos contentos porque nos llegó una invitación del Congreso de la Nación a través de su presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y los diputados Valdazzi y Torello, que nos van a hacer una distinción, no solo a los teques, sino a la grande figura del folclore, por el Día Internacional de la Música que es el 22, así que nosotros contentos de poder recibir esta distinción, de estar con colegas, y bueno, poder estar en el Congreso que es un lugar emblemático de la Nación, así que la verdad que estamos orgullosos de ser parte de esto y de poder llevar una vez más la bandera, el escudo de Jujuy al Congreso representando a todos los jujeños ahí, para nosotros estar en el auge o estar en el tapete, como dicen, entre los principales grupos de la Argentina, nos da mucha responsabilidad, porque estamos a cargo de llevar nuestra música hacia todo, no solo todo el país, sino a toda Latinoamérica y todo el mundo, así que lo tomamos con mucha responsabilidad, cada vez que afrontamos un proyecto nuevo, lo hacemos con muchísima responsabilidad y con muchas ganas, ¿no? Este tipo de cosas te dan ganas de seguir adelante y ganas de seguir creciendo.